¡Vamos! Lo nuestro duro Lo que duran dos veces de hielo en un cuestión de rocks En vez de fingir O estrellarme una copa de celos Me dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenías razón Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi haciendo un exceso Me di los dos pesos Uno por mejillas Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copa A la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas del finolaina Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma con la cocaína Volviéndome loco Y derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo repronche Tanto la quería Ay, tanto la quería Aunque tarden a aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Cuando yo escribí esta canción No existía Ni Facebook, ni Twitter, ni Hashtag Ni la puta que los parió Así que yo llegaba a Corrientes Y decía que no saben ustedes Lo que dijo la Muipú Y no lo sabían La que ustedes saben Lo que dijo la Muipú Dijo Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo De interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cúpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Y la falda muy corta Se abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrozo el cristal de mi gafa de lejos Saco del espejo su vivo retrato Ni fui tan tonero por los callejones Del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino De estos relojones Que pena tan grande No negaría el santo sacramento en el mismo momento Que usted me va a perdonar Que usted me lo mande Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la confradía del santo repronje Tanto la quería Ay, tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Ay, diecinueve días Ay, diecinueve días Y quinienta noches Ay, quinienta noches Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto El balcón de tus ojos de gata Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche canté Todo pasó Todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Caminito al hostal Y desnudos a la noche Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duro Lo que tarda en llegar El invierno Y a tu pueblo El azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final Del concierto Me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no hallé Quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu bar Me encontré Una socorsal Del banco hispanoamericano Tu memoria vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba Mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba Tres copas Y empecé esta canción En el cuarto Donde aquella vez Te quitaba La ropa Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos Y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos Y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Ya ven Es una cantante espectacular Una linda chica Y además buena gente Pero bebe Me lo dijeron mil veces Mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estaba muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me quería Contestaré solo en presencia de mi abogado Y bajo tus besos Por la madrugada Sin que tú notara la cruz De mi angustia solía cantar Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que al amar mí Que se me paren los purzos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te dejo de querer Si te far tu argot Te lo juro Te lo juro Te lo juro De sobra sabes Que eres la primera Que no miento Si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves Te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido Ni encantado De haberme conocido Lo confieso Tú que tanto has besado Tú Que me has enseñado Sabes mejor que yo Que hasta los huesos Solo calan Los besos que no han dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti Es una embajada El pasillo de un tren De madrugada Un laberinto Sin luz Ni minutito Un velo de alquitrán En la mirada Y me envenenan Los besos que voy a dar Y sin embargo cuando duermo Sin ti contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo De amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosura No debería contarlo Y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra Amor, nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti Es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera En el museo de cera Un éxodo de oscuras colombinas Y me envenenan Los besos que voy a dar Y sin embargo cuando duermo Sin ti contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo Perdido en el pañuelo De amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Hay gramos de rosas con espinas Pero dos no es igual Y el lunes al café del desayuno Vuelve la tierra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio en paz De cada vida Y me envenenan Los besos que voy a dar Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y sin embargo cuando duermo sin ti Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Hay gramos de rosas con espinas Pero dos no es igual Y el lunes al café del desayuno Vuelve la tierra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio en paz De cada vida Y me envenenan Los besos que voy dando Y sin embargo cuando Debes sentir Contigo sueño Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y me envenen Los besos que voy dando Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Buenos Aires Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Hay gramos de rosas Con espinas Pero dos no es igual Que uno más uno Y el lunes al café del desayuno Vuelve la tierra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio en paz En cada vida Y me envenenan Los besos que voy dando Gracias ¡Qué maravilla! Muchas gracias Muchas gracias Te sobra Sabes Que eres la primera Que no miento Si juro Que daría Por ti La vida entera Por ti La vida entera Y sin embargo Un rato cada día Ya ves Te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido Ni encantado De haberme conocido Lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo Que hasta los huesos Solo calan Los besos Que no has dado Los labios del pecado Porque una casa Sin ti es una embustada Y el pasillo de un tren De madrugada Un laberinto Sin luz Ni vino tinto Un velo de alquitrán En la mirada Y me envenenan Los besos que voy dando Y sin embargo Y sin embargo Cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas Si duermes a mila Y si te vas Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo De amargura Que empaña Sin mancharla Tu hermosora No debería contarlo Y sin embargo Cuando pido la llave De un hotel Y a medianoche encargo Un buen champán francés Y cena con velitas Para dos Siempre es con otra Amor Nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa Sin ti es una oficina Un teléfono Ardiendo en la cabina Una palmera En el museo de cera Un éxodo de oscuras Colombrinas Y me envenenan Los besos que voy dando Y sin embargo Cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas Si duermes a mila Y sin embargo Que te vas Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo De amargura Que empaña Sin mancharla Tu hermosora Y cuando vuelves Hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Y bailes sin orquesta Y tramos de rosas Con espinas Pero dos no es igual Que uno más uno Y el lunes al café De desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio El pan De cada día Y al cielo de tu boca De cada día Y al cielo de tu boca Y al cielo de tu boca En el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Vestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre con voz de rayo de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Calo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír. Como llora Chabela Por el boulevard de los sueños rotos desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el boulevard de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chabela por el boulevard de los sueños rotos. ¡Gracias! 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 Esta sala de espera sin esperanza Estas pilas de un timbre que se secó Este helado de fresa de la venganza Esta empresa de mudanzas con los muebles del amor Esta campana muda en el campanario Esta mitad partida por la mitad Estos besos de Judas, este calvario Este look de presidiario Esta cura de humildad Este cambio de acera de tu cadera Estas ganas de nada menos de ti Este arrabal sin grillos en primavera Ni espaldas con cremallera Ni anillos de presumir Esta casita de muñeca de alterne Este racimo de pétalos de sal Este huracán sin ojo que lo gobierne Este jueves, este viernes Y el miércoles que vendrá No abuses de mi inspiración No acuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está Cerrado por derribo Por las arrugas de mi voz Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos Que te escribo Para decir con Dios a los dos Nos sobran los motivos Este museo de arcángeles disecados Este perro andaluz sin doméstica Este trono de príncipe detronado Esta espina de pescado Esta ruina de Don Juan Esta lágrima de hombre de las cavernas Esta horma del zapato de barba azul Que poco rato dura la vida eterna Por el túnel de tus piernas Entre Córdoba y Maipú Esta guitarra cínica y dolorida Estos labios que saben a despedida A vinagre en las heridas A pañuelo de estación Este landrón aparcado en tu toda La rueca de Penélope en Luna Park Estos dedos que sueñan que te desnuda Esta caracola viuda Sin la pianola del mar No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está Cerrado por derribo Por las arrugas de mi voz Se filtra la desolación Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos Que te escribo No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está Cerrado por derribo Por las arrugas de mi voz Se filtra la desolación De saber que estos son los últimos versos Que te escribo Para decir con Dios a los dos Nos sobran los motivos Que no abuses de mi corazón Pueblo ¡Eso es la luz! ¡Eso es la luz! ¡Eso es la luz! ¡Eso es la luz! Fue en un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de mi dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó, de repente mi dedo en tu espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito al hostal nos besamos en cada parada Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si nos quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu barra me encontré una socorsal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué, apedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Nos dijimos adiós, ojalá 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 El verano acabó El otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final Del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media malabara Parecía como si Me quisiera gastar en destino Una broma macabra No había nadie Detrás de la barra Del otro verano Al delenco Y en lugar de tu bar Me encontró una sucursa en el banco hispanoamericano Tu memoria vengue A pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esforzaban los municipales En su declaración alegó Ni media malabara Ni media malabara Ni media malabara Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Vámonos pa' ribeta Y nos dieron las diez y las ocho Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las ocho Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna No es que esté triste Juan Manuel Es que me acuerdo Nos encontró la pitura